Aquí viene, aquí viene Uy, a la verdad Aca, 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 aca Picheputo, aaaah Hijo de puta Cracks, estamos en un video para el canal Y estamos en Skywars Y no sé por qué chingados No se ven los videos, pero bueno Es el reto De sin armadura Challenge, que no sé, se me ocurrió Pero yo digo, o sea, me imagino Así que quedará bien pro Así que, puta madre, no me salió a ver Esperen, es que esto De la interfaz, o de los controles Y bueno, me quitó Me quitó, me quitó Me tocó un kit de mierda Ah sí, sin armadura, vale Aquí va a estar súper complicado Porque van a ir los demás casi al full diamante Y pues yo no, obviamente Así que iré con pura espada O ahí, a chetal A ponerle destino Y a ver, es que miren Hay buena armadura ahí, no me la Puedo poner, más bien No me la debo de poner Y bueno, es un reto Que se me ocurrió Solamente a mí Y bueno, pues Slice y sale bien Este, este reto Y si quieren más retos Ok, creo que las putas flechas No sirven A ver A ver Vale A ver, por quién vamos Primero Vamos No es Casi full diamante Es que miren Las putas flechas no sirven No valen verga A ver La madre Este mato ¿Qué pedo? Eh, eh, eh Eh, maricona A la verga Se salvó Hijo de paloma A ver, ¿cómo le haremos? A ver, ¿y ese es arbuy? ¿ese es arbuy? ¿ese es arbuy? ¿ese es arbuy? ¿ese es su madre? A ver. Vale, vale. A la próxima que venga. Le reventamos. A ver si no el otro güey está construyendo esta. No. Vale. Vamos. Vamos. ¡A huevo! ¡No mames! A ver. A ver. Hijo. ¿Cómo? Es que... A ver. ¿Le hubiera dado nada más uno al güey? ¿Por qué? Es que vale madre. A ver. Vale. Le hubiera dado nada más uno. Con eso lo tiró. Más bien. Con eso lo tiraba. A chinga. A ver. Uy. A ver. Acá. 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 ¡Pinche puto! ¡Ah! Hijo de puta. Y bueno. Creo que nos encontramos en otra partida. Espero que esta no salga fail. O fail. Ah, que sin armadura. Vale, madre. A ver. Pues bueno. Es que... Es que... Vamos a ir... Así, alborrando. Así bien vergas, bien proa. Vamos a ir por esta chiquilla. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Hijo de... ¡Pum! 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 Ahí está. Vale. Primera muerte. Vale. Llevamos uno. Y... Vamos a por el otro. Aquí. Este vato. A ver, acá agarré cosas Vale, nada más eso Vámonos Vamos a puriste A ver si se distrae Como dije, es el reto sin armadura challenge Así que a pelear con pura espada O hacha Vale, que le estamos Haciendo el chándwich Se da cuenta Se da cuenta Vale, vamos a dejarlos Porque si no, me revientan Me revientan Y le reviento yo Vale, vale, vale A ver Es que, ah, quiero ponerme armadura Pero es que vale caca A ver Vamos a echar todo esto Y nos quedamos con la maldita espada Aquí voy a hablar el otro vato Son dos, vale, vale Espero que esta salga victoriosa Sentí que me calla Sentí que me calla Vale, vale, vale Esto es esto Construimos Casi al centro Vamos a darle a este vato No, son tres Son tres Vale A ver Le tiramos Le podemos tirar ¡Sorpresa! Vale, vale, vale Vamos, vamos Es que aquí no tienen Bolas Ahí está Ahí está Vamos por estos Vamos por estos Vale Hoy estoy loco, chicos A ver Somos unos cracks Parece que no me ven, eh ¿En serio? Vale ¿No la jugamos? No, no, no Ahora sí Es que En serio Parece que no me ven Ahí está Vale, uno menos Solo No, sí me ven Sí me ven Hago eso que sí ¿O no? No, sí, sí, sí Este va full diabol Y es posible Que me reviente Si no tengo más bloques Es en serio Es posible Es posible Realmente sí Vale, vale Vale, vale Vamos por más Sí se puede Sí se puede, chicos Vale, vale, vale Somos unos cracks Ay, a ver Es que no No tengo acá A ver, a ver Pinche No se abre A ver Este vale Este vale A ver Este tampoco No se abre No se hagas con armadura Si no Pensé que venía Del otro lado Es capaz De que venga Del otro lado Vale Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale, vale No, no, no Acá sí me da Acá sí me da Lo podía haber tirado Pero la maldita La sensibilidad Se cambia Aquí sí que lo tiramos Aquí sí Pero es que vale A ver A ver Aquí, aquí, aquí Viene Aquí, aquí Está aquí Es que no le doy Es que no le doy Es que en serio No le doy No le alcanzo a dar No sé por qué Es en serio No sé por qué No le puedo alcanzar a dar Aquí me la está liando Aquí, aquí, aquí Vale, sin shift challenge Este, pues Déjenme en los comentarios O más bien Una meta de 50 likes Y traigo el Sin shift challenge Vale, o sea Sin shiftear En Skywars Obviamente Tiene ningún sentido En Hunger Games Y bueno Pues eso ha sido todo Espero que les haya gustado Meta de 50 likes Y bueno Pues disculpen por no haber subido videos Y... Adiós Adiós Guapísimos Que rata se me ha salido eso Adiós Cracks Mira Un guapísimo